Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. La puesta del sol crepuscular, como siempre, se convierte en un mediodía soleado en una fracción de segundo, porque es un gran problema para los autores filmar la misma escena sin intervalos de una semana. Si la historia se desarrolla en el 85, es poco probable que alguien pueda conseguir para la Navidad una consola de Nintendo con una pistola que se pondrá a la venta en los Estados Unidos tres años más tarde. El oso de peluche viviente decidió no saludar a John en cuanto este se despertara por la mañana, sino arrastrarse y esconderse bien en algún lugar, y luego acercársele sigilosamente por detrás. Probablemente quería que el chico se convirtiera en un tartamudo. El cable está enrollado en la batidora, en la siguiente toma cuelga a un lado, y luego vuelve a estar alrededor de la batidora. El hotel Westin Peachtree Plaza de los años 80 tiene las ventanas rotas después del tornado de 2008. Con esa ubicación de la sombra sobre la manta, la fuente de luz debería estar no debajo de ella, sino detrás en algún lugar cerca de la pared. ¿Prometes que siempre vamos a estar juntos? Lo prometo. A los truenos y a los rayos les encanta retumbar y golpear en los momentos adecuados de la trama. No importa que tan grande sea tu impacto en este mundo, ya seas Corey Feldman, Frankie Muniz, Justin Bieber o un oso Teddy que habla. Tarde o temprano todos te mandan al carajo. Díselo a Leonardo DiCaprio o a Christian Bale. El casco de teta está bien abrochado debajo de la barbilla. En la siguiente toma las correas vuelen al viento. El oso de peluche muestra a la cámara el dedo medio, que en principio no tiene. Me pregunto quién va a clavar un clavo para un cuadro junto con el cuadro colgando de él. En la ventana se reflejan los miembros del equipo de filmación. La desaparición mágica de la caja de cereales de la mesa y su regreso a su lugar original. Fumas con este oso todos los días olvidando que tienes que estar en el trabajo a esa hora. Como diablos no te despidieron todavía. Aunque, ¿qué estoy diciendo? Incluso tratan obsedamente de promocionarlo por alguna razón. Está bien, Ted pisa los pedales con estos puntales bajo sus patas, pero como conduce sin ver nada desde detrás del volante, se podría decir que va por la calle a ciegas. La bolladura grande se convirtió instantáneamente en varios rasguños profundos. Y ahora una papelera aparece mágicamente debajo de la mesa. John tiene la mano detrás de su cabeza, aunque no sobre su pecho. Aunque no detrás de su cabeza. Cuando Lori apaga la luz, se pone tan oscuro como si no fuera un dormitorio normal con las ventanas que dan a la calle, sino un búnker sellado profundamente bajo la tierra. Pero esto es solo cuando la trama lo requiere. En otros momentos todo se ve perfectamente. ¿Y qué? La heroína no ve nada malo en acostarse con el oso viviente ajado con la mentalidad de un hombre de 40 años. No debería esperar a que él se marchara antes de ir a la cama, especialmente teniendo en cuenta que según la trama ella apenas puede soportarlo. Cuando Lori llega al trabajo por la mañana, alguien ya enseñó amablemente su computadora. La casa fuera de la ventana del restaurante se mueve como si estuviera pintada en un lienzo temblando en el viento. Mi teléfono se cayó debajo del asiento. ¿Me llamas? Porque es imposible encontrarlo en un espacio tan grande como un lugar debajo del asiento sin una llamada. ¿Qué es? Es que suena negativo. Lori no conoce la marcha imperial de Star Wars. Sí, sí, Ted es tan idiota que no solo invita a unas prostitutas al apartamento donde vive su mejor amigo con su novia, sino que además lo hace exactamente en el día de su aniversario. Y no parecen vagabundas callejeras como pueden pasar el rato en la habitación donde ellas mismas cagaron en el suelo. ¡Hay una caca en mi piso! Cada comedia debe tener bromas graciosas sobre cacas. John toma fotos de las chicas con el teléfono apagado. Y la mujer caminando en el fondo se teletransporta a un lugar completamente diferente en un segundo y pasa al lado del héroe en la misma dirección una vez más. En este universo, un oso de peluche viviente puede deambular por las calles sin llamarle atención. Y está bien, el director de la tienda lo contrató, aunque en la entrevista Ted demostró ser un grosero de remate. Pero ¿cómo podía poner en la caja a alguien que no tenía dedos para presionar los botones? Y realmente el milagro andante y parlante en forma de un oso de peluche viviente no pudo encontrar una manera más aceptable de ganar dinero. Incluso ahora mucha gente estaría dispuesta a pagar solo por verlo en algún circo. Por pura casualidad en una de las cajas trabaja una modelo. Las cajeras así se encuentran a cada paso. Claro, porque los osos de peluche son muy famosos por tener todos los órganos necesarios para eso. En la caja se venden las bolsas de la tienda Best Head. Aunque a juzgar por la insignia, la tienda se llama Bay Colony. John se ata la corbata, en la siguiente toma hace el mismo movimiento por segunda vez. Claro que del perro, ni modo que del bombero. Es que creí que el bombero se había metido el dedo en el culo. Oh, ese diálogo. El pito más pequeño que le haya visto un hombre. Cada comedia debe tener bromas graciosas sobre los órganos genitales. Oye, ¿tu casa se ve mejor? Ah, gracias. Todo es de IKEA. Amueblé todo por 47 dólares. Se puede amoblar un apartamento completo comprando todo en IKEA por el precio de una silla. Y entonces el director de la tienda pensó, mi cajero es un saboteador socavando el proceso de trabajo con cinismo extremo. Debería promocionarlo. Ted no vio a Donnie justo delante de sí, porque este apareció de la nada en el momento en el que la cámara lo apuntó. El oso de su altura debería ser apenas visible desde el borde de la mesa, pero está sentado como si tuviera una almohada de 20 centímetros debajo de su trasero. ¿Y por qué su novia lleva puesto un vestido, si obviamente fue a cenar con pantalones? ¿Qué tal el vello sobre mi labio? Este hombre también. ¿Tienes algún vello sobre tu labio? Milagros de la aerodinámica. Cuando alguien se tira pedos, la nube no se dispersará, sino que volará con todas sus moléculas hacia otro punto de la habitación. Y ahí es donde tendrá el mayor efecto. Es el huevo de Lance Armstrong. Es un verdadero maratón de bromas sobre mierda, pedos y órganos genitales. En muchas películas el protagonista parece un cretino, pero aquí es algo completamente absurdo. John, quien le prometió a Lori que no correría hacia Teta su primera llamada, corre hacia él cuando está literalmente en la misma fiesta con Lori para que sea más fácil revelarlo. Y lo más loco es que le pide que lo cubra al mismo tipo que sueña con llevarse a su novia. No está claro que John es infantil según la trama, pero no un retrasado mental. Durante la conversación, el teléfono en la mano de John gira constantemente 180 grados. No sé qué es más raro, que Lori deje el techo corredizo abierto, o que el héroe considere que meterse en el auto por él es más cómodo y rápido que por la puerta. El chido de los neumáticos en asfalto seco sobre el asfalto mojado, que por cierto se seca en el camino para volver a mojarse de inmediato. El momento del encuentro con Flash Gordon es tan épico que alguien incluso dirigió los ventiladores hacia los personajes. Todos los vasos están más de medio llenos. Un segundo después, el vaso de John está casi vacío. John, quien planeaba quedarse solo unos 10 minutos antes de que Lori se diera cuenta, se queda horas en la fiesta, porque así es como se comporta alguien que quiere infinitamente a su novia. La sangre llena todo alrededor de la herida una fracción de segundo después de que fue infligida. ¿Y qué? ¿Este tipo no llamó a la policía y simplemente se fue para que el oso borracho que lo había cortado siguiera divirtiéndose a placer? En el agujero en la pared se ven las virutas sobresaliendo. Un momento después, el agujero se ve como si hubiera sido cortado con un cuchillo. Cambia de forma varias veces y los tableros en la parte superior aparecen y luego desaparecen de nuevo. El director decidió que en esta parte de su película habría pura drogadicción. Hace un momento, el chino dijo que quería matar al ganso para la cena. Ahora resulta que éste tiene nombre e incluso es adiestrado. En cada película debe haber representantes de las minorías sexuales para que no se ofenden en ningún caso. Ah sí, mientras John estaba sobrio, se olvidó por completo de la existencia de Lori. Pero tan pronto como esnifó coca y se emborrachó mucho, inmediatamente se acordó de ella. Por cierto, si estaba viviendo inconteniblemente toda la noche, ¿cómo puede estar tan sobrio como un juez justo después de eso? Ahora debería correr a cuatro patas tras Lori, cayendo constantemente. La sombra del héroe apunta hacia una dirección, luego hacia la dirección opuesta. En las películas, la luna siempre debe ser perfectamente redonda y diez veces más grande de lo normal. Amigo, probaste quitarte los zapatos. El héroe dejó a Ted sin decirle una palabra sobre dónde iba a vivir, así que éste lo encontró con la ayuda de pura intuición. Johnny, abre la puerta, por favor, quiero hablar. Johnny, ábreme la puerta que estaba abierta todo este tiempo. Ve a Lori salir del apartamento con Rex. Iban al Hatchel. ¿Y cómo sabes a dónde fueron Rex y Lori de su casa? ¿Los seguiste o te informaron? Las patas de peluche suave son iguales que los puños duros y pesados. Y durante la pelea, el mismo Ted pesa aproximadamente como un hombre adulto, hasta que John tenga que tirarlo a un lado según el guión. Aquí vuelve a ser un peluche ligero. Cada película de Hollywood debe tener un golpe en los cojones. Los autores de alguna manera lograron olvidar por completo que esa noche estaba lloviendo a cántaros afuera. En el mastil de la guitarra se ve claramente una especie de clip, que se desfanece discretamente en el aire al final de la canción. Por la coincidencia de cine típica, la cantante a cuyo concierto Rex inventó a Lori es una vieja conocida de Ted. Y ni ella ni todo su equipo tiene nada en contra de dejar subir al escenario a un chaval desconocido para que enfurezca al público con su oído. Sí, por favor, arruina nuestra reputación y nos sentamos y miramos. Y es muy conveniente que los músicos sepan muy bien cómo tocar la canción de la misma película que John y Lori vieron juntos cuando se conocieron. Normalmente las chicas saliendo de la ducha con una toalla no llevan nada de maquillaje. Aunque Ted se volvió viviente, sigue siendo un juguete relleno de algodón, lo que no encaja con la presencia de los pulmones en su cuerpo para fumar y del sistema digestivo para beber cerveza. La oreja arrancada cayó junto a la puerta e inmediatamente desapareció en una dirección desconocida solo para volver a su lugar original. Y volver a pegarle es pan comido. Tomas una grappadora, gruñes un poco y listo. Hasta el final se ve como si nunca hubiera sido arrancada. El propio Doña no está seguro de si está bailando con un vaso de limonada frente al televisor o con las manos vacías o con el vaso de nuevo. John sigue llevando la dirección de un tipo extraño que una vez en el parque exigió que vendiera al oso, en lugar de tirarle de inmediato, como si supiera que la necesitaría más adelante en la historia. Entiendo que la cabeza de Doña es un desastre, pero secuestrar a Ted sabiendo que le diste tu dirección a su mejor amigo, el teléfono en la mano de John vuelve a girar 180 grados. Por pura coincidencia, los héroes llegaron a la casa de Doña en el mismo momento en el que este se iba con Ted en el maletero. Y si la bolsa estaba atada con una cuerda, ¿cómo logró Ted salir de ella en 10 segundos? ¿Parar de inmediato tan pronto como Ted saltó sobre nuestro capó? Claro que no. Seguiremos adelante sin frenar hasta chocar contra el auto de adelante a toda velocidad. ¿Quién dice que somos normales? Yo pensaba que las bolsas de aire deberían haber saltado. Cualquier choque tangencial va acompañado de haces de chispas de los petardos. La bolsa de aire del Volvo no saltó tras el choque, aunque en el primer plano ya se ve claramente que está colgando del volante. Tiene mucho sentido cerrar las puertas con una cadena de tal manera que todos pueden atravesarlas más fácilmente. Robert cayó a un metro de John, aunque en realidad justo a sus pies. En los estadios cerrados, por la noche la iluminación del campo siempre está encendida para ahorrar la electricidad. Doña arroja a Ted con su mano izquierda, aunque en realidad lo hace con su mano derecha. Ninguna herida mortal es un obstáculo para una conversación conmovedora para el final. Y los autores de la película por alguna razón se olvidaron de que en el cuerpo de Ted debería haber un mecanismo diciendo te amo cuando lo presionas. La policía vino al estadio. Los héroes todavía están adentro. Y nunca supimos cómo lograron salir y huir con solo una salida bloqueada. Hace poco, el oso se veía como si hubiera sido cortado con tijeras. Cuando es llevado a la casa de Lori, la juntura se ve como si los perros le hubieran hecho pedazos con los dientes. Y si lo volvieron a coser, ¿dónde están todos estos hilos que ahora deberían unir las mitades? Y otra vez, la lluvia torrencial cambia el clima seco y despejado en cuestión de minutos. Y no había ninguna duda de que tan pronto como Lori se acercara a la ventana con el deseo de revivir a Ted, una estrella fugaz que podía cumplir el deseo de revivir a Ted casualmente pasaría volando por el cielo, como si hubiera estado esperando el momento oportuno. Sí, bueno, cuando me cosieron pusieron cosas donde no iban, entonces quedé medio pendejo. Me pregunto cómo sabes que te cosieron si estabas muerto como una piedra, y cuando resucitaste ya no estabas cosido. Wow, resulta que el actor que interpreta el papel de Flash Gordon es un sacerdote que tiene todo el derecho de celebrar matrimonios en la iglesia. Robert consiguió un entrenador, perdió bastante peso y se convirtió en Taylor Lautner. Hollywood desprecia las calculadoras. John conoció a Lori en 2008, cuando ya se había estrenado Crepúsculo con Lauter de 16 años. ¿Cómo puede el niño que tiene dos años como máximo convertirse en él después de cuatro años? Gracias por ver, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal TonyCine, dejen sus comentarios, pongan sus likes y compartan los videos para que los vea más gente. Todo eso es muy importante para mí y así el canal crece. Y no se olviden de ver otras recopilaciones de cine fallos de las películas populares en el canal TonyCine.